Estos son los 5 minutos de noticias de hoy. Luego de casi 100 días de negociación, las diversas fuerzas políticas llegaron a un acuerdo por el proceso constituyente. El documento que dieron a conocer contiene las bases constitucionales, pero además contempla la creación de un consejo constitucional compuesto por 50 personas elegidas por votación popular directa, una comisión experta conformada por 24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica o académica de composición paritaria, elegidos 12 por la Cámara de Diputadas y Diputados y 12 por el Senado, y finalmente un comité técnico de admisibilidad compuesto por 14 personas juristas de destacada trayectoria profesional y académica que serán elegidas por el Senado en virtud de una propuesta única que le formulará la Cámara de Diputadas y Diputados. Al respecto, el presidente Gabriel Boric valoró lo acordado por las fuerzas políticas. Pero la importancia es que acá se reafirma el valor de la democracia, de que la ciudadanía es la que tiene la última palabra, porque no olvidemos que acá, además de este órgano de 50 personas 100% electo, con acompañamiento de 24 expertos que estarán asesorando permanentemente el trabajo del Consejo Constitucional, la ciudadanía va a tener la última palabra mediante un plebiscito de salida. Y por lo tanto, me parece que están las condiciones dadas para que tengamos un debate de fondo y volvamos a hablar sobre los temas que son más importantes. En tanto, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, despejó las dudas sobre la comisión experta. Pero el órgano que va a votar y decidir el contenido va a ser un órgano íntegramente elegido, salvo las observaciones que pueda hacer el Consejo Consultivo de carácter excepcional cuando se constituye un poro supramayoritario con los que tomen enriquecer y perfeccionar el texto. De esta manera se consagra un principio básico. La ciudadanía debe ser protagonista del proceso constituyente, pero al mismo tiempo se garantiza la excelencia de este proceso para que tengamos una buena constitución para Chile. Y quiero destacar que este es un acuerdo por Chile. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vladimir Osevich, se refirió a la propuesta que debe entregar el Comité de Expertos. El Comité de Expertos tiene que entregar una propuesta que sirva como insumo, que no es vinculante, es decir, el órgano 100% electo tiene libertad absoluta de aprobar, rechazar, modificar lo que se proponga por los expertos. Tiene libertad a través de la mayoría de tres quintos de resolver finalmente si es que parte de ese borrador original queda propuesto o finalmente es modificado o rechazado. Por lo tanto, no es vinculante en esos términos. Luego de que se anunciara el llamado Acuerdo por Chile para iniciar un nuevo proceso constituyente, los diversos dirigentes de los partidos políticos valoraron los principios y mecanismos que lograron establecer. Así lo manifestó la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic. Hoy día en que estamos habilitando esta posibilidad de tener una reforma constitucional que permita tener una nueva constitución para Chile durante el año 2023 es una esperanza enorme. El proceso ha sido largo pero fructífero. Por su parte, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, destacó la unidad de su sector para cumplir con el compromiso de una nueva constitución. Tenemos todos los resguardos necesarios, bases o principios orientadores, un órgano que los va a ser exigibles, un consejo de expertos que va a trabajar para que ello ocurra y finalmente la validación democrática. Hemos demostrado que cuando hay consistencia y coherencia en política se puede avanzar. Mientras, el líder de Republicanos y ex candidato presidencial José Antonio Kast criticó el Acuerdo por Chile. Esta no es una segunda oportunidad, es un segundo error cometido por los mismos que aprovechando ciertas circunstancias agobiantes para nuestros compatriotas tomaron la mala decisión de prometer la paz y una nueva constitución aquel 15 de noviembre del año 2019. El expresidente peruano Pedro Castillo aseguró durante una audiencia ante un Tribunal Supremo que está injusta y arbitrariamente detenido y pidió a las fuerzas de seguridad de su país que depongan las armas y dejen de matar al pueblo sediento de justicia, aseguró el exmandatario durante la revisión de una apelación al arresto preliminar que se dictó en su contra la semana pasada. Además, en la capital de Perú se han registrado diversas protestas contra la nueva presidenta del país, Dina Boluarte, y pidiendo también la liberación del expresidente del país, Pedro Castillo, sucesos que acabaron con saqueos, ataques a medios de comunicación y heridos en el centro de la ciudad.